Román, ahí viene Román. Que le permiten a Rossi convertirse una vez más en figura. Felicitaciones, todo bien. Felicitaciones, Román. Sentate, Román. ¿Qué? Bienvenido. Está toda la gente allá del otro lado, por eso saluda, se suma. Tato Aguilera. Bueno. Dos años, tres títulos. Así, así arranco. Dos años de gestión. Hace dos años hoy que Boca o que Jorge, Améal y Román ganaron las elecciones. Tres títulos. Primero, buenas noches, ¿no? Es verdad que hoy se cumplen dos años. Pasó rápido. Estamos disfrutando mucho. Estamos muy contentos de que el hincha pueda pasar Navidad festejando. Sabemos que el día sábado nuestra cancha va a estar muy linda. Y bueno, los muchachos hicieron un partido muy serio. No creo que fue bastante parejo de los dos lados. Ninguno de los dos se sacó ventaja. Sí, me parece que fue la típica final. Los dos con mucho respeto a la hora de arriesgar. Pero nosotros necesitábamos ganar. Esto nos da la posibilidad de ir a la Copa Libertadores, que es lo que nosotros deseamos jugar todos los años. Y ver a los jugadores, al cuerpo técnico, al hincha, a festejar, es muy lindo, ¿no? El año, si tenés que simbolizar. Hugo nos decía hace unos días que vos que ibas a salir a decir que... ¿Cómo dijiste vos? No, que yo digo que ganando la Copa Maradona en enero como fue, con este título que acaba de consagrarse, más el título de reserva, más las eliminaciones a River, Boca va a ponderar el año que tuvo, más allá de las adversidades o las dificultades que fue. Por ahí no pelear el campeonato último. Y aquella historia del barco mineiro. Por ahí un poquito en el juego. Sí, nosotros tenemos que hacer, Ariel, un repaso de todo el año. Ahora sabemos que nos queda el último partido. Nos queda el amistoso con el Barcelona, que para nosotros es muy importante. Después cuando volvemos, seguramente vamos a hacer las cosas como corresponden. Vamos a sentar con la gente que trabaja en el club, con nuestro entrenador. Y bueno, analizaremos un montón de cosas. Pero sí somos un club en el cual estamos muy contentos. Hoy, como dijimos, cumplimos dos años. Nos resulta un poquito extraño, ¿no? En estos dos años ser el club que me ha ganado. Porque es el tercer título que tenemos y no tenemos tantas finales como los demás. Eso es raro, ¿no? Porque nosotros en dos años ganamos tres campeonatos con el de hoy. Claro, claro, claro. Y no tenemos las finales que tienen los demás. Entonces eso es raro. Eso es un poco extraño, ¿no? Así que bueno, ojalá que el hincha esté contento. Que valore el esfuerzo que hicieron los muchachos. Bueno, nosotros estamos contentos. Sabemos lo que es Boca. Sabemos todo lo que es nuestro club. Ha hecho presidente de un país. A Mauricio Macri. Así que imagínate lo que es nuestro club. Ahora, Román, hay un punto que te quería preguntar. Entonces lo que sí el hincha tiene que declarar es que todo lo que se dice no es verdad. El club está bien. Y yo se lo voy a cuidar mucho y ellos lo saben. Bueno, hay un punto en el que te quería preguntar. Porque vos jugás de una forma de la cual si querés, de la manera que jugás vos al fútbol, te digo, jugás. Porque uno lo siente siempre. Siempre es como que es jugador de fútbol. Que está más relacionada, si querés, al estilo de River que al de Boca. ¿Vos querés que tu Boca pueda jugar? No, no, no. Yo nunca. No, no, no. Yo soy de Boca. Bueno, pero vos querés que... Yo soy de Boca. Yo nunca voy a estar relacionado con el otro equipo. Lo respeto mucho. El estilo, digo yo. No, no, no. Yo amo a mi club. Yo amo a mi club. Intenté jugar a la pelota lo mejor que pude. Siempre repito lo mismo, de que mis compañeros me han hecho las cosas muy fáciles. Soy un agradecido yo a Samuel, a Ibarra, a Clemente, a Serna, a Basualdo, a Palermo, a Delgado, a Guillermo, a Córdoba. Y así te puedo nombrar mil jugadores. Hemos vivido una época maravillosa. Pero yo respeto al rival nuestro. Los felicito. Si ellos están contentos, nosotros estamos contentos. Estos dos años los resultados han sido buenos. Este semestre para nosotros fue muy, pero muy largo. Han pasado cosas que no lo vio nadie en ningún equipo en Sudamérica. Y bueno, es valorable que el equipo termine compitiendo y ganando. Hay un montón de cosas que se exageran, yo creo también, de Boca, en cuanto a cosas que pasan. Pero a lo que iba con eso en el estilo de juego es, si vos estás conforme con cómo juega Boca. ¿O vos querés que juegue de otra manera Boca? No, uno por más que gane siempre quiere jugar mejor. Ah, ok. Cuando vos ganás, querés mejorar. Perfecto. Cuando no ganás, querés mejorar. ¿Y hay mucho por mejorar? Siempre uno quiere mejorar. Lo que pasa que, le vuelvo a repetir, a mí me tocó ser futbolista. Sí. Yo respeto la opinión de todos. Pero este semestre para nosotros fue muy largo. No, es decir, nosotros arrancamos con mucha ilusión la Copa Libertadores. Creemos que hemos hecho dos partidos muy buenos. Por esas cosas del fútbol que damos afuera, creo que sabemos todo lo que pasó. Llegamos a nuestro país, estuvimos siete días encerrados en un hotel porque no nos dejaban salir a entrenar. Cumplimos los siete días de encierro en el hotel, salimos un día jueves. Y fuimos a jugar el día sábado con talleres de Córdoba, a Córdoba, sin entrenar. Y a los tres días nos pusieron el superclásico en la plata. Entonces, la cabeza de los muchachos fue, y en eso hay que acordarse también que nos hicieron jugar los dos partidos con la reserva. Es decir, esos diez días fueron tres meses para cualquier equipo. Entonces, este semestre para nuestros jugadores fue muy, muy largo. Han pasado cosas muy importantes. Y después, sí, sabemos, ¿no? Nosotros nos tocó ser futbolistas. Sabemos que Boca, entre comillas, como dicen ustedes, vende mucho. Entonces, se tiene que hablar todos los días. Y es parte del juego, lo respetamos. A veces por ahí nos hacemos un poquito los que estamos un poquito enojados, pero sabemos cómo es el tema. Pero el hincha sabe que al club se lo vamos a cuidar. El hincha se dio cuenta de que también... Yo hace diez años, hay mucha gente acá que está de testigo. Más de una vez en una conferencia, siendo jugador de fútbol, dije, esto está todo armado. Cuando le agarraba fiebre al portero del club y me echaban la culpa a mí. Ahora está divertido porque estoy viviendo lo mismo. Vos sentís que... Así que está bueno. Sentís que te pegan en demasía, que todo... No, 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 yo vivo feliz. ¿Estás bien? Ah, me estás jodiendo, estoy en el club que amo. No, pero Román... Volví hace dos años, hoy se cumplen. Hoy la gente está contenta de nuevo. ¿Y ahora? Nosotros siempre tenemos la ilusión de jugar la Copa Libertadores. Siempre queremos competir al máximo. Y bueno, hoy necesitábamos ganar para clasificar porque nosotros no estábamos en el repechaje. Si hoy no se daba el resultado. Y bueno... Subí la pericita. Ahí está. Ahí está. Estamos muy contentos y cada año que arranca la Copa Libertadores, tanto para nosotros como club para el hincha, tenemos la ilusión de hacerlo de la mejor manera y a ver si podemos llegar hasta el final. Román, ¿Vataglia merece seguir? ¿Cómo? ¿Vataglia merece seguir? ¿Hizo las cosas bien, crees, para darle continuidad? Nosotros, Hugo, mirá, creemos que hacemos las cosas sin darle mucha vuelta al tema. Nosotros cuando decidimos que Miguel no continúe, dijimos Sebastián es hasta el 31 de diciembre, cuando en esos primeros días tuvimos que escuchar de que iba a ser el técnico uno o el otro. Nosotros dijimos no, hasta diciembre no le dimos mucha vuelta. En estas últimas dos semanas hemos escuchado a que Riquelme... Sí, pará, tengo acá a la izquierda que estaban diciendo... ...con Gareca, con Subelía, que habló con, no sé, nombraron cuatro o cinco entrenadores, ¿no? Y entonces ustedes, es el trabajo de ustedes, y yo le voy a pedir un favor, si ustedes en algún momento hacen una entrevista con alguno de ellos, pregúntenle si alguno del consejo, sea Jorge, sea Marcelo, sea Raúl, habló con algún entrenador y le van a decir que no, porque nosotros no hablamos con nadie. Puede ser que les guste alguno. No, no, nosotros estamos muy tranquilos, eso es lo que yo aprendí de chiquito, yo contesto lo que es verdad. Ok. Yo no puedo contestar cosas que algún periodista... Está bien, que no pasaron. Claro, porque te estoy diciendo el día que le hagan una entrevista a uno de esos entrenadores que yo respeto mucho, ustedes le van a poder preguntar si alguien de Boca Blue y le van a decir que no. Y creo que ahí ya se queda todo... Totalmente. Y yo no puedo salir todos los días a aclarar, porque entiendo que ustedes tienen que hacer un trabajo todos los días de dos o tres horas, y de algo tienen que hablar y hay que respetarlo. Ahora, ¿vos creés que la obra es correcta de batalla, que merece seguir? Porque me gambeteaste. No, yo no gambete a nadie ni tampoco tengo por qué contestarte eso. Ah, ¿todavía no lo resolviste? No, 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 porque ustedes se creen que yo tengo la obligación acá de decir... No, no, pero bueno. En la primera pregunta yo la contesté, dije que nosotros ya tenemos el partido del sábado, vamos a festejar, tenemos el partido con el Barcelona, para nosotros muy importante, y después nos vamos a sentar con el entrenador y con la gente que trabaja en nuestro club, y vamos a analizar todo y vamos a tomar la mejor decisión sin darle vuelta al tema. Así de simple. Román... Sí, pero estamos muy contentos. ¿Tiene un sabor especial ser campeón habiendo eliminado a River? Un partido que además se intentó desde algunos lados menospreciar a Boca, cuando para mí Boca jugó un partido, como vos dijiste, serio contra River. Ah, no, pero igual nosotros sabemos que es así. Si hubiese pasado al revés, sería una maravilla. Otra vez estarían contando que lo eliminaron, estarían diciendo que al final lo eliminaron y al final festejaron. Eso pasó con la dirigencia anterior. Con la dirigencia anterior, sí. Sí, ellos se acostumbraron a ganar y a festejar después. Vos decís que... Ahora esto cambió, así que estamos contentos. Desde que llegaste vos es 2-0 Boca. No, 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 estos dos años nosotros estamos contentos. Sabemos que tienen un gran equipo, que juegan bien, eso hay que reconocerlo, y nosotros quiere decir que tendremos cosas buenas, porque si estos dos años podemos competir con todo, y al final hemos eliminado a más de uno, y tuvimos la suerte de terminar ganando, quiere decir que algo mejor que los demás hicimos. Dos nombres, Román. El primero es Gallardo. Hoy anunció su continuidad. ¿Cómo te pone? Mejor, porque para el fútbol argentino es bueno. Es bueno que siga como entrenador de arriba. Sí, yo creo que el hincha de su club estará contento y para el fútbol argentino es bueno. Y el otro nombre es Cardona. Se habló mucho de Edwin. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Con él? Sí. Y ahora tendrá que jugar el sábado si el técnico lo pone, después iremos a Arabia, y cuando volvamos nos vamos a sentar con el entrenador, con la gente que trabaja en el club, y tendremos que tomar muchas decisiones. Una de ellas es la de Cardona. ¿Y si es por vos? ¿Te gustaría que sigan en el club? Yo no soy el dueño del club. Está la gente del consejo, por más que me lo golpeen demasiado, están haciendo las cosas muy bien. La verdad que el club está una maravilla. En Inferiores se está trabajando muy bien. Hemos tenido que aguantar cosas que un poquito a los muchachos les ha molestado, que era un rejunte de amigos, los entrenadores inferiores. Nosotros respetamos la opinión de todos, pero a veces me parece que se pasan un poquito de la raya. En Inferiores están haciendo un gran trabajo. Hemos sido campeón en la general, hemos sido campeón en varias categorías. La reserva ha sido campeona también. El femenino ha sido campeón también, que hoy hay que dar la importancia. Y hoy hemos tenido la suerte de volver a ganar. Así que eso habla de que el club está haciendo las cosas seriamente. Y le vuelvo a repetir, el hincha sabe de que yo al club se lo voy a cuidar mucho. Román, ojo que viene algo ahí. No, esa es de los jugadores, no, no, no. Es de los jugadores, no la traigan. Llevala de nuevo con los jugadores. Llevala de nuevo con los jugadores. Román, traían la copa, claro que traían la copa. ¿Te preocupa que en la Copa Libertadores esté con muchas dificultades con los brasileños? ¿Te preocupa del poder que Brasil tiene en la Conmebol? ¿Es algo que vas a tener en cuenta respecto de tantos jugadores sancionados que tenés? No, nosotros sabemos que a partir de ahora tenemos que pensar mucho. Es decir, no es solamente el tema de que sabemos que Cardona termina en diciembre. Tenemos muchas cosas que pensar. Y aparte de eso ahora se nos agrega que tenemos mucho suspendido nosotros para la Copa Libertadores el año que viene. Creemos que la sanción ha sido bastante dura. Tanto deportiva, ¿no? Como nos han eliminado de la Copa Libertadores. Y también ahora la sanción que tenemos con muchos jugadores nuestros, que son demasiado importantes. Bueno, hablamos del capitán y el subcapitán. Van a pelar, ¿no? Claro, claro. Si queremos pensar más o menos nos van a faltar el capitán y el subcapitán. Así que imaginate lo que representa para nosotros. Pero bueno, ahora a disfrutar. Le mando un beso a mi vieja que estaba recién llorando. Sufre más ahora que cuando jugaba. Así que la María debe estar contenta. Y eso es muy bueno para mí. Y está disfrutando mucho. Y que se quede tranquila que el hijo está disfrutando demasiado. Me dan demasiado cariño. Y esto es maravilloso para mí. Román, ¿cómo viviste los penales? Tranquilo, ¿o en algún momento dijiste...? No, no, no. Los penales sabemos que es cuestión de suerte. Pero tenías un arquero que ataja muy bien. Teníamos un arquero que ataja bien. Tenemos los muchachos que verdaderamente patean bien. Pero el fútbol, ¿viste? Es cuestión de suerte. Fíjate que nos tocó en Brasil quedar afuera errando muchos penales. Entonces a veces se da, a veces no. Pero es real que los muchachos se merecían esta alegría. Es decir, venían pasando unos meses bastante nerviosos. En el buen sentido de la palabra. Creo que para todos ellos es muy importante ganar. Siempre es importante ganar con esta camiseta. De esa manera uno se va acostumbrando. Y bueno, ojalá que ahora estén festejando mucho. Yo me imagino que sí. ¿Este título se valora más por todo lo que vieron en el 2021? Lo repasábamos con un par de jugadores y nos decían, lo que vivimos este año. Vos hablás del semestre, pero me hicieron un raconto desde enero hasta la fecha. Arrancaron el año siendo campeones. Quedaron eliminados de la Copa Libertadores. Después tuvieron la segunda parte del año con eliminación en Brasil. Lo que les pasó también con respecto a Russo, que no siguió siendo el técnico de Boca. La asunción de Bataglia. Hemos disfrutado mucho, ¿no? Hemos disfrutado mucho de Miguel. El tiempo que lo tuvimos con nosotros. Él es amigo mío. Yo lo quiero mucho. Él me quiere mucho a mí. Nos ayudó muchísimo. Esa es la verdad. Y bueno, ahora parece que vuelve a dirigir, así que esperemos que disfrute, ¿no? Siempre quiero lo mejor para él. Después hacemos las cosas sin dar mucha vuelta. Cuando nosotros fuimos a buscar a Miguel lo hicimos muy simple. Ahora cuando decidimos que deje el cargo también lo hicimos muy simple. Siempre creemos que estamos para eso. Siempre queremos lo mejor para nuestro club. Y después es lógico que los muchachos por momento ahora estén desahogándose. Es decir, arrancaron festejando el año, terminan festejando el año. Eso es bueno. Pero durante todo el camino se le hizo bastante largo, ¿no? Román, ¿cómo definís el año, Román? De Boca, el 2021. Bueno, Hugo me preguntó recién algo de la Copa Libertadores. Y me preocupaba que Brasil económicamente está muy fuerte. Y es real que sí, ¿no? Bueno, hay que reconocer lo que sí. Pero nosotros tenemos que vivir las cosas con calma. Cuando nos tocó el sorteo que nos dio Atlético Mineiro, era el cuco de la Copa Libertadores. Nosotros hicimos dos partidos muy buenos. Creemos que hemos ganado los dos partidos. Después Mineiro los cagó a goles a todos. Le hizo de a cuatro goles a todos los equipos. A todos. A los mejores los agarró, le hizo de a cuatro goles. Nosotros les ganamos los dos partidos para nosotros. Entonces eso quiere decir que competimos bien. Por más que después quieran cambiar. Y sabemos que todos los días tienen que hablar. Y de esa manera intentan cambiar la opinión del hincha. O el ánimo del hincha. Nosotros estamos con mucha tranquilidad. Sentimos que Miguel hizo dos partidos muy buenos. Lo planteó de la mejor manera. Que hemos ganado a un gran equipo como Mineiro. Que vuelvo a repetir, después los cagó a goles a todos. Y bueno, nosotros sabemos, como dijeron ustedes. Lo que nosotros conseguimos, lo van a bajar. Sabemos que es así, son las reglas del juego. Pero sabemos que el hincha está contento. Y que dentro de dos años nos va a volver a apoyar para las selecciones que vienen. ¿Y cómo se gana la copa entonces? Ah, jugando mejor que los demás. Y no me los vas a dar. Pero imagino, ya debes estar pensando el futuro inmediato o no. Digamos, tenés, imagino. Ah, nosotros imaginamos un montón de cosas. Yo me imaginé que volví al club. Tardé seis años. Tomando mate, comiendo sal. Tuve seis años en mi casa. Pensando cuándo iba a volver. Tuve la suerte que el día que lo decidí, la gente me acompañó y me dejó volver a este club que tanto quiero. Pero nosotros nos tocó jugar ese partido en Madrid. Yo tengo tres hijos. Tengo a mi hijo Agustín, que es lo más grande que tengo. Él habla poco. Ahora está ahí arriba, está contento. Y el día que nos tocó jugar ese partido en Madrid, fue la única vez que se dio vuelta y me dijo, papá, ¿por qué no vuelves a Cruz? Así que ahí dije, bueno, se terminó la paz. Vamos a tener que volver. Tras la derrota te lo pidió. Después del partido te dijo, tenés que volver. Sí, nunca había dicho nada. Así que bueno, ahora volvimos. De a poquito las cosas se están acomodando. Estamos disfrutando mucho. Vuelvo a repetir, sabemos que no es fácil. Sabemos las reglas del juego como son. Yo estoy acostumbrado de cuando era futbolista, vuelvo a repetirlo, de que se enfermaba el de la puerta y me culpaban a mí. Y ahora es más o menos lo mismo. Así que no me molesta para nada, lo disfruto. Y ojalá que se la sigan agarrando conmigo así los demás viven tranquilos. Pero estamos en el lugar que queremos. Amamos mucho a nuestro club. Se está haciendo un gran trabajo. Y bueno, el hincha sabemos que nos quiere mucho y que confía en nosotros. Y nosotros le vamos a cuidar a este club como nadie. Te agradecemos. Gracias por este rato con nosotros. Vos ponés el día. ¿Te venís un día a Presión Alta? ¿A discutir un rato con nosotros? A Presión Alta. No, yo no discuto. A charlar un rato de fútbol. Ah, eso es otra cosa. ¿Te venís un día o no? Sí, sí. ¿Te reís con nosotros? ¿Protestás? ¿Qué te pasa cuando ve a Presión Alta? Yo no me molesto con nadie. Yo sé como... Es decir, yo los entiendo a ustedes que cada día tienen que hacer un trabajo que es el que les gusta, como a mí me gusta estar acá nuevamente. Soñé ser futbolista yo. El hincha me tiene tanto cariño que me ha hecho volver al club. Ahora mi obligación es cuidarle al club cada día. Se lo voy a hacer. Y ojalá que hoy estén festejando. Es lindo ser bostero, ¿no? Así que hoy creo que es un día importante para todos nosotros. Vamos a terminar un lindo fin de año. Clasificamos a la Copa Libertad que para nosotros significa muchísimo. Y sin duda que en cuanto pueda yo encantado de la vida voy, pero no voy a ir a discutir, voy a ir a hablar de todo. Está bien, está bien. Escucha, Román. Escucha, Román. Esto es un aprendizaje. Todo el tiempo es un aprendizaje. ¿Hay algo de lo que te arrepentís, de lo que se habló mucho? Por ejemplo, fue la escena del micro. La escena del micro. Ah, no, pero sabemos que todos los días se va a hablar. ¿Sabés qué pasa? ¿Es algo normal o...? No, ¿sabés lo que pasa? Que no es normal que alguien baje a felicitar a sus jugadores. Y todo el mundo pensó que les iba a arretar. Eso es lo que no es normal. Porque vivimos al revés en este país. No, se habla de la escena de bajar a los jugadores del micro. Ah, yo estaría de acuerdo si hubiese pasado una situación de esa y me pongo a gritar, no sé. Empiezo a decir cosas que no... Yo jamás le voy a faltar el respeto a un jugador porque los amo. A los jugadores yo los amo. Yo voy a ser jugador de fútbol hasta el último día que tenga de vida. Entonces yo a los jugadores los respeto. Los amo, los cuido, los entiendo por más que hagan una cagada chiquita o una cagada grande. Bueno, eso quiero ir. Bueno, la cagada del otro día. Pero pará, pará. Porque vos estás en otro rol ahora. Y vos los amás a los jugadores. Ahora, cuando se mandan una cagada... ¿No te enojás? Me dejás terminar porque si no no puedo... Dale, dale. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en un país como todos los días hay que hablar de líos porque vamos a ser realistas. Hay que hablar de líos que inventamos esto, inventamos lo otro. Entonces, como uno baja. Ahora, porque yo entiendo y ustedes tienen relación... Con alguien tienen relación ustedes. A ustedes les cuentan todo tal cual se dice en un vestuario. Si a mí no me interesa averiguar cómo lo hacen, pero ustedes se enteran palabra por palabra lo que pasa en un vestuario. ¿Cómo lo hacen? No sé. Y los felicito. Porque hacen bien su trabajo. Pero ustedes saben muy bien que yo fui a ese vestuario a felicitar a mis jugadores. Agradecerles cómo lo estaban haciendo. Entonces, yo me siento a veces a tomar mate y digo, pucha, mirá en el país que vivimos que ahora vos vas a felicitar el trabajo que están haciendo y parece que está mal. Porque yo creo que si bien el jefe de ustedes los felicita al trabajo que están haciendo se ponen contentos ustedes. Sí, claro. Hice eso nada más. Si yo a los jugadores los amo. Después vos lo repetís, entiendo las reglas del juego. Y el hincha de Boca se está dando cuenta quién es quién. Así que eso es maravilloso también. Ahora, cuando se mandan macanas como eso de la concentración en la prueba de niña. Ah, no sé qué pasó. ¿Te involucrás ahí o es del técnico eso? No sé qué pasó en la concentración. Yo no estuve. Eso es del técnico y de sus jugadores. Yo no estuve en la concentración. Yo no hablo de cosas que no vi. Solo tienen que preguntar a los muchachos que estuvieron ahí adentro. Pero no la maneja el Consejo de Fútbol. ¿La manejó bien Batagli eso? Ustedes tienen que preguntarle. Si no me estás haciendo nos contestá lo que vos querés. Pero pará, pará, pará. Pará, pará. Porque en un par, pará, pará. En un par, como jugador, nos pusiste el culito y nos tiraste el caño. Nos tiraste el caño. No, como jugador... La continuidad de Bataglia. La continuidad de Cardona. No, contesto la verdad. En todas nos metiste un caño. ¿Nos la metiaste? No, no. Y el día que volvamos de Arabia, nosotros tenemos el viaje, nos sentaremos y después de tener esa reunión, me siento con ustedes y les cuento lo que decimos. Y ya está. No es muy... Igual Ariel. Tampoco tenemos mucho tiempo. No, pero está bien. Pero me podés decir, digamos, sí, Bataglia. La idea es seguir con Bataglia, por ejemplo. Está bien. Tiró un titulazo. Sí, sí, sí. Que se presenta en dos años, dijo. ¿Quién? ¿Vos? No, yo me voy a quedar en mi club muchos años. Eso no tengo duda. Román. No en dos años. No, no, no. Román. Ayer, aguantan de Siri que lo quiero mucho, le mando un beso y dijo a ver si Román está en dos años. No, voy a estar muchos años, que se quede tranquilo. Y ojalá que pronto venga a visitarnos al predio. Están todos los compañeros que la pasamos muy lindo. Y vamos a estar muchos años en el club. Se lo vamos a cuidar mucho. La gente anterior estuvo 25 años. Ya el club lo usaron para lo que no necesitaban. Ahora es hora de volver a hacer un club de fútbol y sabemos que de a poquito lo estamos consiguiendo. Román, hoy increíblemente para mí hubo colegas que después de mediodía se preguntaban si sale campeón Boca, ¿cuál será la tapa de los diarios? ¿Cuál crees vos que va a ser la tapa de los diarios deportivos de la mañana? ¿Por Gallardo o Boca? Se preguntaban, ¿Gallardo o Paco con su anuncio? No, yo creo que es bueno que Gallardo siga en el fútbol argentino. Esa es la realidad porque es importante y es importante que Boca sea campeón. Es importante. ¿Y la tapa cuál va a ser entonces? ¿Cuál debería ser? Yo no trabajo eso, pero es bueno para el fútbol argentino. Las dos cosas que pasaron hoy es bueno. ¿Es un desafío para Boca ganarle a River con Gallardo? No, no, no. ¿O es lo mismo? Ya hemos competido y ya hemos ganado. No, no, estamos contentos. Nosotros competimos con todo y lo hacemos lo mejor que podemos y no nos vamos a meter en ese juego porque sabemos que lo nuestro hoy en día quieren que valga poco y lo del resto vale un montón. Hay que reconocer a Colón que ha hecho las cosas muy bien y ha hecho un esfuerzo muy grande. Sí, sí, pero el torneo pasado que lo ganó. Claro, claro. River ahora hizo un trabajo muy serio y lo ganó y cuando nosotros nos toca ganar pretendemos que nos den el mismo reconocimiento nada más pero son las reglas del juego sabemos que es así estamos muy contentos y cuando uno ve al hincha de Boca festejar es maravilloso. La última. Nunca más se habló del partido tuyo homenaje. Ah, se va a hacer. ¿Eso se impide o no? Sí, se va a hacer. El año que viene lo vamos a hacer. Ya volvió la gente así que el año que viene vamos a hacer. En el 2022 está tu partido. Sí, se va a hacer el año que viene se va a hacer. Veremos si hacemos una vez si lo hacemos dos veces dependerá del hincha la gana que tenga de ir a la cancha. Yo ya tengo ganas de volver a jugar a la pelota. Ahora volvió la gente cuando canta da un poquito de humor. Y a veces la verdad y el que a veces tengo muchas ganas de hacerlo y ahí otro día que me levanto y digo no voy a esperar un poquito más porque sé que la última vez que entro a la bombonera vestido de futbolista. Ese es mi lugar en el mundo. ¿Y cuál estudiar Román en cuanto al equipo? ¿Qué equipo armarías para jugar? ¿Para jugar? Va, veremos. Si tenemos y si nos animamos y no nos da tanta vergüenza y hacemos más de un partido vamos a tener que invitar a muchos. Tengo la suerte de que ya en el club tengo trabajando como a 20 excompañeros Ahí ya tenés un equipo. Que están jugando el Señor y disfrutan y representan a nuestro club de la mejor manera. y la verdad que yo les mando un beso muy grande a todos porque ellos son parte de todo esto. Hay muchos chicos de inferiores que tenemos con el primer equipo la reserva está haciendo las cosas muy bien y eso es por culpa de Junta de Soñora del profe Cinello y de todos los entrenadores de inferiores que están haciendo un trabajo maravilloso. La última te queremos mostrar una imagen mientras la van tirando la imagen queremos que nos digas a ver qué te parece ya que te agradecemos por venir estos minutos con nosotros mirá ponete el micrófono ¿Qué es esto? ¿El final? ¿El final del partido? Eh, soy hincha de jugador no festejaba ¿Dale campeón? De jugador no festejaba de jugador caminaba y caminando en la cancha y ver al hincha festejar ya me alcanzaba hoy ya no pateo mal la pelota ¿Pero lo sufrís más? No No porque confío en los muchachos yo soy un convencido de que tenemos grandes jugadores soy un convencido de que estamos compitiendo siempre al máximo que queremos jugar mejor siempre cuando ganamos y cuando perdemos cuando se pierde bueno sabemos que tenemos más juechas que arreglar como lo tenía con Arsenal lo sabemos y hoy quedar con uno menos bueno compitieron los muchachos ¿Estuvo bien expulsado Ramírez? Bueno yo que si lo vio lo habré echado porque lo vio yo creo que si Valoye lo volvía a molestar en la plancha de Fabra es medio parecido me parece ¿No? O Ausqui Sí pero la de Fabra creo que fue ¿No? Sí, sí, sí la de Fabra parece que fue media parecida Román recién Sebastián habló de Alfredo Moreno que se entró en la previa Sí estuvimos ahí hoy con Marchand con Julito Marchand que es de acá Julito estuvo 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 muy triste nosotros a Alfredo lo queremos mucho bueno un beso grande a toda la familia Gracias Román Gracias por ese minuto Gracias a ustedes Y a disfrutar